El Frente Amplio Campesino anunció que el 6 de agosto realizará una movilización nacional para insistir en que el gobierno federal inicie el diálogo a fin de firmar un pacto para el campo que modifique de fondo las políticas públicas hacia el agro. Los líderes de la coalición de organizaciones democráticas urbanas y campesinas, Marco Antonio Ortiz Salas y del Barzón, Alfonso Ramírez Huellar, indicaron que se debe instalar una mesa de diálogo para que los acuerdos deriven en garantías para la soberanía alimentaria palpable a través de números. Ortiz Salas advirtió que las centrales agrarios integradas en el Frente Amplio Campesino presionarán el gobierno para que se lleven a cabo los cambios estructurales que demandan el medio rural para evitar que en el año 2050 México sea dependiente 75% de los alimentos importados. Sostuvo que no aceptarán políticas públicas con acuerdos de maquillaje cuando la urgencia es producción y comercialización justa, sin intermediarios o acopiadores, ya que vamos por el impulso de la soberanía alimentaria y en contra de la comida chatarra.